La boxeadora potosina Fátima Herrera se encuentra concentrada en el CENASH, en la Ciudad de México, junto con la selección mexicana de box, quienes se están preparando para ir en busca de su última oportunidad de alcanzar un boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. Herrera está en la capital del país en donde está entrenando con el equipo mexicano, ya que el próximo 9 de junio deberán de viajar a Tailandia, en donde se llevará a cabo la última eliminatoria, con miras a obtener un boleto para asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, que iniciarán a finales del mes de julio. La peleadora potosina Fátima Herrera tomará parte en la división de los 50 kilos, en donde buscará su boleto hacia Francia, en la que sin duda será una competencia muy complicada, dada la calidad de las rivales que tendrá la Azteca en este selectivo, ya que se dará cita lo mejor del boxeo amateur de todo el mundo en su rama.